¿Qué es lo que se llama Carla Lagos? Me llamo Carla Lagos, estudio arquitectura, voy en cuarto año y tengo 21 años. Hay chica que juega la pelota por mi papá desde los 10 años aproximadamente y al momento de ir a la PSU decidí estudiar arquitectura, entré a la universidad y no había selección de fútbol. Así que lo primero que hice fue comunicarme con una amiga que llegó acá y nos pusimos de acuerdo, hablamos con un profesor y desde ahí hace cuatro años que estamos jugando a la pelota y hace tres años es competencia. Yo siento que la universidad de Lío Dío me ha apoyado completamente desde que iniciamos la rama. Nos financiaron los equipamientos, tenemos materiales de entrenamiento, la ropa, financian los viajes, financian las colaciones. Personalmente tengo una beca, que es la beca deportiva, con la cual igual me ayudo a mantenerme mensualmente. Hoy se eligió otra universidad para mí lo mejor fue haber entrado a una universidad de Lío Dío, la mejor decisión. Más que un estudiante, yo soy UVB.